¡Hola! Hoy aprenderemos a hacer hot cakes sin utilizar huevo. Los ingredientes que necesitaremos son Una taza de harina Una cucharadita pequeña de mantequilla Tres cuartos de taza de leche O bien, si no tienes una taza medidora, puedes vertir poco a poco la leche sobre la harina Mezclando suavemente hasta que se forme una mezcla homogénea Con la ayuda de una cuchara, mezcla todos los ingredientes hasta que los grumos desaparezcan Este proceso es un poco tardado, así que te sugiero paciencia Si no quieres esperar tanto, puedes usar también una batidora Una vez que nuestra mezcla ya no tenga ningún grumo, entonces estamos listos para pasar al sartén Vierte la porción deseada sobre un sartén caliente Ligeramente engrasado con mantequilla o con un poco de aceite Cuida de poner la estufa a fuego bajito, así nuestro hot cake no se quemará Vierte la porción deseada sobre el sartén Una vez que la superficie del hot cake esté lleno de burbujitas Y veas que la orilla esté ligeramente cocida Entonces podremos voltear nuestro hot cake Y listo, ya tenemos nuestro desayuno Espero les haya gustado Nos vemos en otro tutorial Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!